Pues todo esto tiene que ver con lo mal que lo he hecho en la vida. ¿Qué pasa? ¿Que no tenías a nadie que te soltara discursitos como los tuyos? Sí, sí. Tenía a mi padre. Pero era incapaz de escucharle. Por eso estoy aquí. Para intentar arreglar los errores del pasado. Hablé con Oriarte porque estaba desesperado. Pensé que él era el único que podía ayudarme a cumplir. Para cumplir el verdadero motivo por el cual estoy aquí. Estoy buscando a mi hija. Una niña que abandoné antes de que naciera. ¿Tienes una hija? Sí, tiene 15 años. Y si me cruzara con ella por la calle, no la conocería. Y este es el principal motivo por el cual rompí con mi padre. No me lo puedo creer. Mi propio hijo. Lo siento, pero tarde o temprano te ibas a enterar y no hubiese tenido sentido juntártelo. ¿Cómo te has atrevido a hacer algo así? ¡Ha dejado embarazada a Candela! ¡Adelante, golpéame! Bastante te va a golpear la vida a partir de ahora. Vas a pechugar con las consecuencias. ¡Me estás escuchando! Tu vida ha cambiado para siempre. Y ya no vas a tener excusa para seguir mirándote el ombligo rodeado de caprichos. Me estarás pensando en dejar a Candela ahora porque no lo voy a consentir. Es demasiado pronto para ocuparme de una mujer y de un crío. Pues haberlo pensado antes de meterte en la cama con ella. Estoy empezando mi carrera como diseñador, papá. No puedo tirarla por la borda. Tú mismo sabes lo que me ha costado encontrar algo que me guste de verdad. A ti lo único que te gusta es jugar con la gente como si todos fuéramos juguetes. He estado perdido, lo reconozco. Pero tú mismo has dicho que va algo para el diseño. A lo mejor, si empiezo a ganar un sueldo, podría pagarle a Candela... ¡Cállate de una vez! No puedo con tanto egoísmo. Ese crío que va a venir al mundo es tuyo y es tu responsabilidad sacarlo adelante. Ya te he dicho que no quería que eso pasase. Pero ha pasado. Y tú no vas a esconder la cabeza. No quiero casarme con Candela. Y no lo voy a hacer y tú no me puedes obligar. No puedo, es verdad. A pesar de mis esfuerzos en educarte y hacer de ti un hombre. ¿Pero qué esfuerzo sí se puede saber? Si nunca has pasado tiempo conmigo, te pasabas el día en la fábrica. ¡Para sacarte adelante! Para esconderte en tu trabajo, que es distinto. A unos les da por beber y a ti te dio por trabajar. Pero no me vengas con el cuento de que lo hiciste por mí. Ya me tengo que controlar para no partirte la cara. Me alegra que tu madre no vea en lo que te has convertido. Se avergonzaría de ti como me avergüenzo yo. Porque la gente como tú termina sola y enferma de amargura. Te puedo asegurar que los discursitos de mi padre eran mejores que los míos. Pues le mento decirlo, que creo que tu padre tenía razón. Sí, la tenía. Abandonar a mi hija y a su madre ha sido la peor decisión que he tomado en mi vida. Pero aquí estoy. A ver si las encuentro y les pido perdón. ¿Y tú tienes idea de dónde pueden estar? No. No tengo ninguna pista que me lleve a ellas directamente. Lo siento muchísimo, Fran. No tenía ni idea que estuvieras pasando por algo tan dolos. A lo mejor merezco estar solo y amargado. Como va a ti, sino a mi padre que me pasaría. No, no digas eso.